Hola a todos, bueno, estoy en el Parque Nacional del Perillar y bueno, como veis, esto es un bosque bastante denso y ahora mismo el Parque Nacional está cerrado, está prohibida la entrada y bueno, yo no me voy a quedar parado, sin hacer nada, así que... ¡Uy! Un pajarillo cantando, mira que mono. Bueno, no me voy a quedar parado, así que he salido a patear, como no. Y nada, pues este vídeo lo estoy grabando por si acaso, porque bueno, he estado haciendo fotos de animales y me he salido del camino, porque los animales, claro, no siguen el camino. Entonces, bueno, ando, creo que estoy orientado, pero no he seguido camino ni nada y entonces, pues, no sé si yo me imagino que llegaré al pueblo este de aquí, que creo que está por allá. Entonces, si consigo salir de esta selvaca, que menuda selvaca, pues nada, veréis el vídeo. Y si no salgo, a lo mejor también lo veis, pero más tarde, ¿eh? Venga, chao.